Te pides más No arriesgas nunca el corazón Siempre adelante la razón Robas mis fantasías con tu voz De cenillas hasta el mar Y el mar que quiere huir Fue el secreto a medias Fue el camino sin final Yo la idea fija Y tú el fantasma Te pides más Veinte niñas hasta ti Me cerco Ya no estás Dibujas olas con un sol Y un pirata de marrón Con disfraz de valiente Sin color De cenillas hasta el mar Y el mar que quiere huir Fue el secreto a medias Fue el camino sin final Yo la idea fija Y tú el fantasma Yo la idea fija Y yo la idea fija Si la idea fija Y tú el fantasma easit más Fija el fantasma Yo la idea fija Y yo la idea fija Veinte millas hasta el mar, es mi el mar que quiere huir Yo el secreto ante el día medias, sin fina Yo la idea pica y tú el fantasma que se va Veinte millas hasta ti, me acerco, ya no estás Veinte millas hasta el mar, es mi el mar que quiere huir Yo el secreto ante el día medias, sin fina Yo la idea pica y tú el fantasma que se va Veinte millas hasta ti, me acerco, ya no estás Veinte millas hasta ti, me acerco, ya no estás Veinte millas hasta ti, me acerco